De los cuentos de los hermanos Grimm a Frozen, ¿qué pasó con el amor? ¿Lo buscamos juntos? Si te gustan mis viajes, suscríbete al canal y si quieres colaborar en este proyecto puedes hacer una aportación en Patreon o por Paypal. He dicho desde los hermanos Grimm, pero si queremos ver el origen de estos cuentos tenemos que ir un poquito más para atrás. Siempre decimos que nuestra cultura tiene su origen en Grecia y en Roma. Bueno, y en Donostia decimos que estamos aquí desde el Paleolítico. Sara Grasada Silva ha seguido la pista a un montón de cuentos de todo el mundo para ver cómo de antiguos son. Si hay un cuento similar en alemán y en hindi significa que sus raíces son comunes, que tienen los mismos genes. Según esto, el cuento del herrero y el diablo surgió hace 6.000 años en proto-indo-europeo. Es la historia de cómo un herrero vende su alma al diablo para conseguir algo. No suena, ¿no? Si esto es tan antiguo tenemos que dar un gran salto hasta los hermanos Grimm. Buena parte de lo que recogen ellos lo cuenta Dorotea Viman. Los Grimm recogen la tradición oral de Europa para traernos cuentos como La Cenicienta. Pero es que ese mismo cuento, con versiones muy muy parecidas, está también en la antigua China o en el antiguo Egipto. ¿Y por qué nos cuentan todo esto? Los hermanos Grimm hicieron una colección de cuentos para estudiantes de cultura germánica. No estaban haciendo cuentos para niños. Las primeras versiones de sus cuentos, 1812-1815, buscan las tradiciones antiguas paganas de Europa. Pero según van sacando versiones nuevas, los Grimm van acercando los cuentos a los valores de la época. ¿Y qué valores son esos? Se suele decir que se acercan a los valores cristianos. Pero también hay que recordar que estamos en plenas guerras napoleónicas y en la creación del Estado-Nación. Así que el nacionalismo va a ser una parte importante a trabajar. Buscamos cultura y tradición propia, diferenciada del resto, aunque tu cuento venga de la antigua China. Eso sí, recuerda que nacionalista, como populista, siempre es el otro, nunca uno mismo. Estos valores nacional cristianos traen unos roles muy marcados. Cuando Disney recoge estos cuentos, los valores, los roles siguen ahí. Y esto es lo que siempre se ha criticado a sus películas, Disney machista. Besos no consentidos como en la bella durmiente. Cambios físicos en Ariel, la sirenita para atraer al hombre. Ellas siempre están limpiando, siempre son delicadas, siempre son rescatadas y siempre son los personajes secundarios. En este proceso vemos un cambio de madres a madrastras. El concepto que tenemos de una madre y sus hijos es bastante moderno. Ahora no se le permiten maldades a una madre. Por eso cambiaron los roles de madres a madrastras. Pobres madrastras. Con todo esto, a las pobres que aparecen en las historias, lo único que les queda por hacer es buscar el amor verdadero. Esta búsqueda se convierte en el verdadero sentido de la vida. Mejor, si es posible, que venga un príncipe a explicarte exactamente lo que es el amor verdadero. Pero esto es lo que se contaba en el siglo XIX. Bueno, sí y no. Los cuentos son los de siempre. Las películas, por ejemplo, son de ahora. Se suele hablar de Shrek, Dreamworks, como el primer gran cambio de modelo en las películas de animación. Bueno, el modelo físico puede ser. Los roles y la búsqueda desesperada del amor verdadero siguen ahí. En este viaje llegamos por fin a la película aclamada por una parte del feminismo, Frozen. Cambio de roles, mujeres activas y protagonistas, hasta hay hombres sensibles. Pero Frozen es una excepción. Sigue habiendo poquitos ejemplos de mujeres protagonistas, independientes y valientes. Mucho menos de, imagínate que escándalo, una chica lesbiana. Es como cuando tiran las esculturas de Napoleón o Colón. No hace falta ocultar la historia ni quemar los cuentos de siempre. Pero hay que contextualizar y que quede claro que los valores del siglo XIX ya no valen. Pero vamos al grano. ¿Qué pasó con el amor? ¿Seguimos en el siglo XIX o hemos avanzado algo? Ya hemos visto cómo son los roles en estos cuentos. Está claro que el amor verdadero es cuando te pueden plantar un beso sin preguntar y luego ya te quedas en casa limpiando. ¿Con qué historia se rompe eso? Con Frozen. ¿Y qué proponen en Frozen? Podían proponer muchas cosas. Podrían hablar de la importancia de cuidarte y cuidar al de enfrente. Podrían decir que si te sales del protocolo estándar del siglo XIX todavía tienes derecho a ser feliz. Podrían decir que no hace falta convertir el amor o el sexo en un producto de supermercado. Podrían decir muchas cosas para luchar contra un amor verdadero que ya quedó caduco porque los valores que tenemos hoy en día ya son otros. Que aunque tenemos los mismos miedos e inseguridades de siempre igual hay nuevos caminos para explorar. Que si tenemos los mismos miedos e inseguridades de siempre igual es porque hemos leído los mismos cuentos de siempre. Construir nuevos referentes no es fácil pero podían haberlo intentado. Podrían decir todo eso pero la mochila que llevamos es muy grande. Los roles asumidos son muy marcados. La solución que dan es que se olvide del príncipe y se vaya con su hermana que es muy maja. Que no digo yo que la hermana no sea maja pero esto es esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz. Yo no soy tan cobarde. Os voy a contar mi modelo de amor perfecto.